Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en Nubia de Magic 5 ASA. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí buscamos la pestaña información de las aplicaciones y luego pulsamos aquí arriba a la derecha para ver más opciones y elegimos de aquí la segunda opción recuperar ajustes de aplicaciones, pulsamos aquí a la derecha, confirmamos y ya están los ajustes y es no restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te meto el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.